Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video, acuérdense del problema de la cámara que me ha pasado y no la puedo prender, entonces empezamos. En este video hoy vamos a hacer un canal. Ok chicos, vamos a quitarnos el nombre. Y nos vamos a poner el nombre indicado que se nos propone. Se nos propone el nombre. Se nos propone este nombre indicado. Vamos a pegar un Nao. Ok, espero no me va a ir a banear de las partidas. ¡Way! Si somos un Nao chicos, solo el color celeste. ¡Way! ¡Tenemos las manitas! ¡Tenemos manitas! ¡Tenemos manitas chicos! Tenemos manitas, esto no lo puedo creer. Tengamos manitas en pleno... Ahí chicos, lo siento ahí. Ahí que no sé qué hice. Vamos a meternos a mirar, chico, porque ahí es donde completamente aparezco. Por lo menos no me robaron el color. Voy a hacer así. Así voy a hacer chicos. En este momento. 60 segundos de asesinato. Ahí está chicos, ya iniciaron. Me toca ser impostor bien chidori, porque así pudiera matar. ¿Dónde estoy el impostor? ¡Ay no! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Tuve ahorita chicos. Chiquitos. ¡Ay! Como que me hubieran deslizado algo. No voy a hacer tareas, solo me voy a quedar... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Mira chicos, mejor me muevo. Ahora me voy, me voy, me voy... A reparar la luz... No, no voy a ir a reparar la luz, porque... Soy un buen impostor. No me sigas, Mateo. Mateo, no me sigas. Mateo, no me sigas. ¡Ay no chí! Mateo lo sabía. Como vieron, tenemos las mismas grietas que tiene un nao. Y las mismas partes que tiene un nao. Eso ya lo había notado. ¡Ay Dios! Mejor me meto tras ala. Tres partidas. Una de cinco. Mauricio. La de Mauricio. Mauricio, Mauricio. No metemos esa. Por lo menos somos su finado. Vamos a ser dramáticos. Creo que no me vayan a bañar por hacer esto. A ver, chicos. No me vayan a bañar por hacer esto. No lo vayan a hacer. No lo vayan a hacer. Entonces, chicos. Entonces, chicos. Dicemos uno. A ver, chicos. Inician, dicen. Inician. Esto no puedo creerlo. ¡Ay! Esto voy a remachar. Este es mi primo que está aquí. Que está hablando. Ya, cállate. Bueno, chicos. Seguimos, 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 seguimos. Siendo UGNAU. Aquí nos toca ser. Circulante nuestro. Esto. Y tres impostores. Esto no se puede creer. Tres impostores. Bueno. Para que vean que el señor UGNAU no es un impostor. UGNAU se está escaneando. Ok. UGNAU se escanea. UGNAU se está escaneando. UGNAU se está escaneando. Ok. UGNAU se escanea. Solo escaneo y voy a arreglar. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Un, 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 un. Hay que arreglar esto. Siete, uno, seis, tres, seis. Salvo que estoy muerto y me mataron. En el momento, eso fue bien raro, chicos. Eso sí fue completamente raro. Lo que lo quiero avisar, chicos, es de que algo pasó con lo de arreglarlo en, no sé. Bueno, ay, mi compañero impostor, mi compañero impostor, me voy a meter esto. Compartir el impostor, viene por ti, UGNAU. Ay, chicos, ay, no puedo caminar tanto. Soy una tarea nada más. A ver, chicos, a ver, chicos, chiquillos. ¿Nos toca hacer? ¿Nos toca hacer un... Chicos, chicos, chicos. Ay, no, regada. Regada, pues. Caminamos lento. No podemos ver casi nada. Hay doce meses. Vamos todas las criaturas malditas de Among Us. Caminando. A ver, chicos, ahí aquí vamos caminando. Todamente, totalmente, 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 nos vamos caminando. Qué lento es esto, eh. Miren la parte de arriba, qué lento es esto. Voy a parar un rato. Ahí está, chicos. No, no, no vamos a llegar a tiempo. Corre todo lo que puedas, Cris, corre. Vamos a llamar a Cris. A ver, chicos, es... A ver, chicos, no. ¿Qué pasó, qué pasó, chicos? ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó, chicos? Ay, me sacó el juego. Yo voto por Among Us. A ver, chicos, abuchillos. Chicos, chicos, chicos. No, no. Chicos, aquí hay que meternos aquí. Hay que meternos aquí, aquí, hay que meternos aquí. Aquí hay que meternos aquí, chicos. Hay que meternos aquí, chicos. Hay que meternos aquí, chicos. Hay que meternos aquí. A ver, chicos. Chicos, ahí está, ya está iniciando, ya está iniciando, ya está iniciando. Ya está iniciando, ya está iniciando, ya está iniciando, ya está iniciando. Ya está iniciando. Ay, no. ¿Por qué? Chicos, no, 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 no. Inicienla, inicienla Inicienla Ahí está Me tocó ser impostor como el Entonces tengo que matar como el Entonces como me tocó ser impostor No va a tener que hacer Sus necesidades de matar Nos quedamos aquí Saboteo electricidad Aquí Saboteo electricidad Y el que venga aquí muere Amigo, compañero impostor Compañero impostor Tengo que matar a otra persona Tengo que matar a otra persona Ganamos Ganamos chicos, ganamos La silla Ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Ganamos, ganamos No soy un no Dame mi color Necesito ser un no real No ser un no falso No tengo que ser un no falso Bueno Bueno, hasta aquí vamos a dejar el video Ponga el like Y suscríbete Y no te olvides de activar la campanita Para que no te pierdas ninguno en videos Chao Y ese era mi abuelita Y ese es mi hermanito No te olvides de activar la campanita No te olvides de activar la campanita No te olvides de activar la campanita No te olvides de activar la campanita